Gracias, Presidenta. Presidente del Gobierno, diputados y diputadas, hoy veníamos a hablar, según el orden del día, de dos asuntos importantes. Uno de ellos, el Consejo Europeo, el Consejo del Brexit, el Consejo Extraordinario, y segundo, la posición de España respecto a la venta de armas a países como Arabia Saudí. Yo no voy a evitar estos dos debates, yo sí voy a hablar de estos dos asuntos, porque creo que son dos asuntos muy importantes y, por tanto, tenemos otras ocasiones de discutir, debatir, criticar, gritar, pero yo creo que hoy toca hablar de Europa, hoy toca hablar del futuro de España y hoy toca hablar de derechos humanos. En primer lugar, respecto al Consejo Europeo, evidentemente, señor Sánchez, vamos a estar de acuerdo en los fundamentos de la Unión Europea, pero usted, en este asunto y en el asunto de las armas, aquí nos ha venido a posicionar una posición común, pero un lugar común, no una posición común, que no es exactamente lo mismo. Respecto a las armas, que es el primer asunto que quería tratar, mire, yo se lo voy a decir así de claro, para que nuestra posición sí quede clara en esta Cámara. Hay que respetar los contratos vigentes y hay que respetar y defender los derechos humanos, claro que sí. Las dos cosas son compatibles, no hay que esquivar ese debate. La Carta de Derechos Humanos no es un capricho, está en el artículo 10 de nuestra Constitución. Nuestra Constitución es de las más modernas del mundo porque asume que la Carta de Derechos Humanos es derecho nacional y asume que se interpretan los derechos conforme a esa carta. Por tanto, ¿cómo vamos a venir aquí, aunque estemos en la oposición, y no asumir esa Carta de Derechos Humanos? ¿Cómo vamos a evitar un debate de derechos humanos? Yo creo que es necesario. Lo que pasa es que los derechos humanos, señor Sánchez, no van por barrios. Precisamente por eso son humanos, porque son mundiales, porque son globales. Y de eso quiero hablar hoy. Yo le digo claramente que nosotros no vamos a participar de sus socios populistas, ni de lo que dijo la ministra de Defensa. Déjeme decir, señor Sánchez, que usted mató políticamente a la señora Robles. La mató políticamente. Cada vez que hable, la ministra de Defensa no va a tener ninguna credibilidad, porque la ministra de Defensa dijo que había que derogar unos contratos y usted salió unos días después a decir que había que cumplir los contratos. ¿En qué quedamos? ¿En lo que dijo la ministra Robles o en lo que dijo usted? Y si la ministra Robles dijo lo contrario de lo que piensa el gobierno, ¿qué hace sentada en esa silla? Yo le pregunto, señor Sánchez. Lo primero que quiero destacar es que este lío se lo han hecho ustedes mismos. Han montado un lío ustedes mismos. Un gobierno descontrolado, sin coordinación. No sé si la señora Calvo tiene las labores de coordinación, pero de momento no tiene mucho éxito, porque van ustedes como pollos sin cabeza. La señora Raúl López dice una cosa, usted dice otra. Pero claro, el problema no es lo que diga la señora Robles o el señor Sánchez, es que habla España. A mí lo que me preocupa de esto es que habla mi país y que mi país tiene que tener una credibilidad internacional y que no se pueden derogar contratos a medio contrato si no hay causas para ello. Por tanto, yo digo claramente, sí, Ciudadanos apoya una posición de Estado de cumplir los contratos vigentes. Pero le digo una cosa, señor Sánchez, hay que replantearse también qué hacemos en un futuro. Porque creo que el debate de hoy era ese. ¿Qué hacemos en un futuro en la venta de armas? ¿Miramos hacia otro lado si se violan derechos humanos? ¿No controlamos y vigilamos lo que pasa con ese armamento? ¿Tenemos una posición común en Europa? Sí o no. Francia ha tomado oposición, Alemania está tomando oposición paralizando esas ventas. ¿Qué vamos a hacer? Usted habla de posiciones comunes, pero no nos ha dicho si va a paralizar a nuestras ventas, no nos ha dicho qué piensa hacer en un futuro. Yo estoy de acuerdo en que hay que tener una posición común de España y de Europa, pero usted no nos ha dicho nada. Ha venido aquí a hablar y no nos ha dicho qué piensa hacer con los contratos futuros. Ya le digo que hay unos linces de la economía, que son sus socios de Podemos, que tienen una magnífica idea. Ayer decía Podemos que la mejor solución era que esas corbetas o esas bombas o ese material armamentístico, que en vez de vendérselo a Arabia Saudí, que nos lo quedemos nosotros, que lo paguemos en los presupuestos. Así va Podemos. Esta es su economía. Que carguemos a los presupuestos los productos que hay que vender a terceros. Menuda idea más brillante. Cómo no se nos había ocurrido que lo mejor... Así que yo le pido, señor Sánchez, que no siga, por favor, la tesis populista de sus socios. Que proponer barbaridades como esta no nos llega a ningún sitio. Si queremos tener credibilidad, hay que tener una posición clara. Luego, una posición común en Europa. Y yo estoy de acuerdo con lo que Francia, Alemania, Reino Unido no está, pero es en definitiva un aliado, están haciendo que cuestionar cómo se venden en un futuro las armas y si Europa es capaz de tener una cláusula de derechos humanos en la venta de esos contratos. Sí, señor Sánchez, usted no ha dicho nada de todo eso. Se lo pregunto claramente. ¿Cuál es la posición del Gobierno? ¿La de la señora Robles, la suya o ninguna? ¿Cuál es la posición del Gobierno? Después, hablando de Europa. Hombre, a mí me gustaría también que tuviéramos clara esa posición y que no escuchemos los cantos de SNA de los grandes defensores de los derechos humanos. Erdogan y Putin, claro. Porque como todo el mundo sabe, Erdogan y Putin son unos grandes defensores de los derechos humanos, siempre que no sean su país, claro, que sean los países de los demás. Mire, creo que hay que ser muy prudentes en esto porque los cantos de SNA de Erdogan y de Putin o de Podemos, desde luego, no son la mejor posición de España en el futuro. Así que, para que quede claro, sí a los contratos vigentes somos un país serio, pero sí al debate de futuro sobre la venta de armas y cómo se condicionan en el cumplimiento de los derechos humanos. Esa es la posición de Ciudadanos y la que queremos que sea la posición de España. Pero, como le decía el señor Sánchez, los derechos humanos no van por barrios, son globales. Y yo le quiero preguntar cuál es la posición de los derechos humanos de España y de su Gobierno en el viaje que va a realizar usted a Cuba. Usted va a viajar a Cuba en noviembre, no el rey, usted. Y ya que va a ser usted quien viaja, yo le pregunto en esta tribuna. ¿Va a defender usted los derechos humanos en Cuba? Sí o no. ¿Se va a reunir usted con los disidentes cubanos que no pueden ni siquiera hacer política en un país que no es democrático? Sí o no, señor Sánchez. ¿Va usted a reunirse con los disidentes y va a defender en su discurso de un país que respeta los derechos humanos y va a defender la democracia? Sí o no. Esa es la pregunta que le hago. Y, segundo, señor Sánchez, ¿va usted a defender los derechos humanos también en Latinoamérica, en este caso en Venezuela? Porque, claro, ya sé que a Podemos no le gusta que hablemos de derechos humanos o solo que hablemos cuando ellos quieren. En derechos humanos se habla en todo el mundo. Y en este caso podemos estar de acuerdo. Hay que defenderlos, sí, pero en todo el mundo. Mire, señor Sánchez, yo me reuní hace poco en Bogotá con el presidente Duque, que ha sido valiente, que ha liderado una respuesta penal, como debe ser, frente a quien vía los derechos de lesa humanidad. Quien comete delitos de lesa humanidad tiene que ser juzgado, juzgado en el Tribunal Penal Internacional. Pero no solo Colombia, que es un aliado de España, también Trudeau. El señor Trudeau, Canadá, ha liderado las sanciones, por un lado, y la denuncia ante el Tribunal Penal Internacional. Y Perú, y Paraguay, Argentina, Chile. El señor Piñera lo dijo hace poco. Pero le digo una cosa, señor Sánchez, su silencio frente a la violación de derechos humanos en Venezuela empieza a ser preocupante, porque en Europa, Francia, nos ha pasado por delante y ha dicho que también apoya la denuncia al Tribunal Penal. Alemania le dijo el otro día al señor Piñera que apoya la denuncia al Tribunal Penal. Señor Sánchez, ¿nos vamos a tener que avergonzar mucho tiempo de su silencio o va a cambiar usted de posición? ¿Va a hacer usted caso a Zapatero o a los españoles? Así que yo le pido, señor Sánchez, primero, que cumpla una resolución de esta Cámara, que pide poner en marcha sanciones a los chavistas y a los narcotraficantes chavistas en España. Hay una Cámara, que es esta, una resolución aprobada aquí en esta Cámara y usted es el Gobierno y tiene que cumplirla. Por tanto, ponga en marcha las sanciones a los chavistas. Y segundo, que España se sume a esos ocho países, que seamos el noveno país, por favor, que no nos tengamos que avergonzar. Señor Iglesias, ha hablado usted de derechos humanos. ¿Sabe cuál es el país peticionario con más número de petición de asilos en España? ¿Sabe cuál es? ¿Cuál es? Venezuela. Ni siquiera es en estos momentos Afganistán ni Siria. Venezuela triplica la petición de asilos de otros países. Por tanto, ¿de qué estamos hablando? ¿A usted no le preocupa la petición de asilo de Venezuela? A mí sí, como la de Afganistán, como la de Siria, como lo de Arabia Saudí, pero es que a ustedes no les preocupan los derechos humanos. Le preocupa en función de qué ideología comete o no derechos de lesa humanidad. Y eso no puede ser. Así que, señor Sánchez, deje de escuchar a Zapatero, que nos avergüenza lo que hace Zapatero legitimando al régimen de Maduro, que nos avergüenza que acuse a Estados Unidos y a Canadá de ser culpables del éxodo. Sí, claro, se van porque quieren, ¿no? Porque se está muy bien en Venezuela, ¿verdad? Hay un millón cien mil personas saliendo como un éxodo, como nunca se ha visto en Latinoamérica. En Colombia están recibiendo a más de un millón de personas. Pero el señor Sánchez, sus socios iglesias y el señor Zapatero le aconsejan que no haga nada y que pida diálogo a los que tiran a señores de un décimo piso después de torturarles. No les preocupa. A mí me preocupa el caso Casowi, claro. Pero me preocupa también que un opositor venezolano salga por la ventana volando de un décimo piso de un edificio público después de ser torturado. ¿Eso no le preocupa a ustedes los derechos humanos? Como les digo, ¿va por barrios, por ideologías o nos preocupan todos? Bueno, pues más valentía, señor Sánchez, menos escuchar a Zapatero y más escuchar a la oposición democrática en Venezuela. Segunda parte de esta intervención del Consejo Europeo. Mire, señor Sánchez, el Brexit ha dicho usted que es un drama, sin duda. Estoy de acuerdo. Es un drama, pero algunos han sido partícipes del drama y algunos con errores garrafales han cometido el error, seguramente mayor que se ha cometido en Reino Unido en el último siglo, que es salir de la Unión Europea. ¿Sabe por qué? Porque hubo un presidente, en este caso un primer ministro Cameron, que quiso copiar el discurso de los populistas, que quiso asumir el discurso de los que querían separar a Reino Unido de Europa. Y usted puede cometer el mismo error, señor Sánchez. Porque le digo una cosa, en Europa, usted sabe cómo gobernamos en Europa. En Europa gobernamos en una alianza entre europeístas, socialistas, liberales y conservadores. No gobernamos con los populistas, no gobernamos con Le Pen, ni con Siriza, ni con Podemos gobernamos, los socialistas, los liberales y los conservadores. Y yo me pregunto, señor Sánchez, si el futuro de Europa pasa por una alianza de socialistas, o lo que queden de los socialistas, liberales y conservadores, ¿por qué usted en España trabaja de la mano de los que quieren liquidar Europa? ¿Por qué usted está de la mano de los hermanos de sangre de Salvini, Convergencia? Por cierto, señor Iglesias, usted decía que Salvini es hijo de Merkel. Mire, yo no sé la afiliación que tiene Salvini. Pero es hermano de sangre, de Convergencia, son socios, han hecho actos juntos, defienden lo mismo. Y usted se va a hablar y a llamar al señor Puigdemont, a los socios de Salvini, para que dependan de ellos los presupuestos europeos. Ese es el problema. ¿Sabe, señor Sánchez, señor Iglesias, ¿saben cuál era el eslogan de la Liga Norte, de los de Salvini? Roma ladrona. ¿Les suena? Roma ladrona. España no roba, les suena. Hermanos de sangre. Ustedes están gobernando con los hermanos de Salvini, en vez de gobernar con los liberales, con los conservadores, con los socialdemócratas, que defendemos un proyecto común europeo. Así que, señor Sánchez, Europa no necesita inventos y que España esté en manos de los populistas y los nacionalistas. Europa necesita combatir al populismo y al nacionalismo. Decía Juncker, el que le dio la palmadita al otro día en la espalda para que no hablara, decía Juncker en Salamanca, en el aniversario de nuestra universidad, decía que el veneno de Europa es el nacionalismo. Yo suscribo las palabras de Juncker, pero usted, en vez de hacerle caso a Juncker, le hace caso a Iglesias. Y, en vez de hacerle caso a Tajani, le hace caso a los socios de Salvini. Y nosotros creemos que lo que dice Tajani, Juncker o Tusk está bastante más en sintonía con lo que debe hacer España. Señor Sánchez, usted, para estar un cuarto de hora más en la Moncloa, es capaz de aliarse con los enemigos de Europa, con los que quieren liquidar Europa. El señor Iglesias llevaba en su programa electoral las últimas europeas, por ejemplo, a acabar con el pacto del euro. Oiga, ¿de verdad usted cree que acabar con el pacto del euro es la solución o hay que reforzar los mecanismos de cooperación o hay que tener una política fiscal común? ¿De verdad usted cree que lo que dice el señor Iglesias es lo que tenemos que hacer en Europa? Pues yo no lo creo. Yo creo que va usted por mal camino. Y yo le pido, señor Sánchez, ya sé que usted no va a rectificar, porque usted, por ser presidente a cualquier precio, es capaz de cualquier cosa. Pero me dirijo al Partido Socialista, ya no al sanchismo, al Partido Socialista. Hay muchos socialistas pro-europeos, muchos socialistas que defienden esa alianza en Europa, muchos socialistas que han sido apartados por el señor Sánchez, pero que defienden una alianza con liberales y conservadores. Ese es el futuro de España, señor Sánchez. El futuro de España no pasa por el sanchismo, que es esa corriente de opinión, que es básicamente no tener ninguna idea, pero pactar con aquellos que le dan usted el poder. Yo creo que el sanchismo es un paréntesis negativo en la historia de España y hay que volver al constitucionalismo. Pero al constitucionalismo del siglo XXI, un constitucionalismo moderno, europeísta, que sume y que no divida a los españoles, como hemos visto en este debate, en la vieja izquierda o la vieja derecha. Miren, esos son debates del siglo XX, están superados. En Europa el debate no es quién grita más, en Europa el debate es quién es proteccionista y quién está a favor del libre comercio. El debate en Europa es sociedad abierta, sociedad cerrada. El debate en Europa es reformas o no reformas. Ese es el debate europeo. Y usted, señor Sánchez, en Europa no está haciéndose papel. Y no lo está haciendo porque lleva ustedes, por ejemplo, lleva usted un papel que es mentira, básicamente es mentira. Usted en menos de 24 horas envió un documento a Bruselas que quedó desacreditado por su propia respuesta que me dio en la última sesión de control. Envía un documento a Bruselas con una senda de déficit del 1,8, que es mentira, que no está aprobada en esta Cámara y al día siguiente dice usted que hay que cumplir efectivamente lo que dice esta Cámara, que es el 1,3. ¿Qué credibilidad tiene España y en qué lugar deja usted a España cuando en 24 horas se rectifica usted mismo? Y no solo se rectifica usted mismo, es que han vuelto a rectificar. La ministra de Hacienda decía aquello de chiqui, 1.200 millones no son nada. Pero sí, chiqui, 1.200 millones son mucho. Y los 10.000 que le hacen ustedes de agujeros también. Porque ya sé que ustedes, señora ministra, están acostumbrados a desviarse del déficit y no pasa nada. El problema es que la credibilidad de Europa, sí, señora ministra, usted lo ha hecho. Sí, sí, Zapatero dijo que dejó, hombre, sí lo han hecho. Zapatero dijo que dejaba un 6 puntos de déficit y dejó 9 puntos con un par. 9 puntos a España. Sí, sí, sí. Lo saben ustedes, mintieron a Europa. Sí. Así que, mire, durante una década los gobiernos de Zapatero y los gobiernos de Rajoy nunca cumplieron la senda de déficit pactada. Nunca. Solo ha habido un año, un año, el 2017, en el que hubo un acuerdo sin mayoría del Partido Popular y un acuerdo en esta Cámara de unos presupuestos que son los primeros en una década que cumplen los presupuestos que pactamos ciudadanos con el Gobierno del Partido Popular. Y esa es la senda. Cumplir, cumplir y cumplir. ¿Saben por qué? Porque no se puede ir a Europa con estas credenciales. Ir a Europa con un pacto de la cárcel. Oiga, el pacto de la cárcel no es la mejor credencial para liderar Europa. Tenemos una gran oportunidad, señor Sánchez. El eje franco-alemán necesita apoyo, ayuda y un tercer país. ¿Por qué? Porque el Reino Unido está fuera y porque Italia está en manos de los socios de convergencia. Y, por tanto, necesitan una España fuerte. Pero una España fuerte, señor Sánchez, no puede estar en manos de los que quieren salir del euro, como el señor Iglesias. No puede estar en manos de los que dicen que Europa hay que destruirla, como los señores de convergencia o de izquierda. Tiene que estar en manos de los que creemos en Europa. Por eso, señor Sánchez, yo sé que usted no va a rectificar todo el que le asegure seguir unos días más en la Moncloa, usted va a seguir adelante. Pero el Partido Socialista sí que para mí es un partido que necesita en un futuro cambiar el rumbo. Cuando el Partido Socialista vuelva al constitucionalismo, les esperaremos. Cuando los socialistas vuelvan al europeísmo, les esperaremos. Cuando ustedes abandonen los pactos con los nacionalistas y los populistas, les esperaremos. Mientras, vamos a construir una alternativa constitucionalista y europeísta en España. Eso es lo que vamos a hacer, señora Calvo. Sí, eso es lo que vamos a hacer. Ya sé que usted no cree en Europa ni en España, cree en pactar con los separatistas y los populistas. En todo caso, mentir a los españoles, señor Sánchez, no es una buena idea. Mentir a sus socios europeos tampoco. No porque usted no tenga credibilidad, que no la tiene. Por España. A mí me importa mi país. Me importa que cuando un presidente miente a Europa, miente mi país. Y cuando usted miente en esos papeles, miente en nombre de España. Y yo no quiero que mi país mienta a Europa. Quiero ser un socio fiable y un líder, en este caso como país España, de la Unión Europea. Señor Sánchez, tener la mayor tasa de abandono escolar de Europa no es una buena credencial. Y eso es lo que han hecho ustedes el bipartidismo durante 40 años. Una mala educación. Una educación en los peores niveles de Europa. Tener un mercado laboral que lleva al mayor paro de Europa, como el que el Partido Socialista y el Partido Popular han llevado, no es la mejor credencial. Ustedes pueden fingir aquí una batalla del siglo XX gritando e insultándose, pero la realidad es que el siglo XXI espera otras cosas, señor Sánchez. Y así que nosotros le pedimos reformas en educación. Usted rompió el pacto educativo, señor Sánchez. Pasará a la historia como la persona que dinamitó un consenso fundamental para España, el pacto por la educación. Yo le pido que ustedes dejen de dinamitar puentes para atender puentes. Ustedes hacen una política de empleo del siglo XX junto al Partido Popular y, por cierto, apoyado por algunos sindicatos y patronales. Nosotros queremos una política laboral del siglo XXI, flexible, moderna, que dé oportunidades a los trabajadores y que permita más contratación. Ustedes han recortado, igual que el Partido Popular, en la innovación. Por cierto, haciendo trampas también en las partidas de innovación, como hacía el señor Rajoy o el señor Casado desde el Gobierno del Partido Popular. Por tanto, señor Sánchez, más educación, mejor empleo, más innovación y menos pactos con los populistas y los nacionalistas. Tenemos una oportunidad, señorías. Tenemos la oportunidad de ser ese tercer país que lidera Europa, junto a Francia y Alemania. Y tenemos dos opciones. Seguir en la batalla bipartidista que hemos visto gritando, insultándose o trazar una nueva línea desde el centro político sumando, dando la mano a lo mejor de la izquierda, a lo mejor de la derecha, pero para construir una nueva etapa en España. El bipartidismo está obsoleto. La batalla política no nos lleva a ningún sitio. Y los adversarios, señor Sánchez, no somos los constitucionalistas. Son los populistas, son los nacionalistas, sus socios. Así que, mientras el sanchismo intenta aliarse con los adversarios de Europa, nosotros creemos que tenemos que seguir juntos liderando en Europa liberales, conservadores y socialistas la nueva etapa europea. Señor Sánchez, estos presupuestos no solo son mentiras, es que son malos para España. Ustedes mintieron el otro día. Le van a subir 420 euros la tarifa a los autónomos. ¿Usted cree que después del esfuerzo que han hecho los autónomos, que generan uno de cada tres empleos, usted puede meterle una losa en la espalda de los autónomos de 420 euros? Sí, señor Sánchez. No se ha mirado ni el papel que ha enviado. Eso es lo que dice el papel que usted ha enviado. Léaselo antes de enviarlo. Eso es lo que dice un agujero de 10.000 millones y, en este caso, una losa sobre las espaldas de los autónomos. Mire, señor Sánchez, yo no creo que los autónomos tengan que pagar el pato ni el pacto de la cárcel. Yo no creo que los conductores de diésel sean ricos, como usted dice. Yo creo que son trabajadores, gente de clase media, pues que necesita el coche, pues para ir a trabajar, para llevar su hijo al colegio. A eso les va a meter usted un sablazo. ¿Usted considera ricos a los autónomos, a los conductores de diésel? Yo creo que son españoles, ciudadanos, que en definitiva pagan impuestos para tener mejores servicios. Para finalizar, señor Sánchez, Europa necesita libre comercio, no gente como usted que ponga trabas al libre comercio. Europa necesita acuerdos entre liberales, conservadores y socialistas, no acuerdos con los populistas y los nacionalistas. Europa necesita posiciones comunes, sí, en defensa a los derechos humanos, pero en una posición clara y nígida. Silencio, silencio. Por tanto, después de 40 años, después de este debate agotado del siglo XX, en Europa el debate ya no es si eres socialista o conservador, el debate es si eres más europeísta o menos, si eres o no favorable al libre comercio, si eres o no favorable a la sociedad abierta. La Europa del futuro pasa por una alianza entre nosotros, entre aquellos que defendemos la Constitución y aquellos que defendemos Europa. Si venimos a tirarnos los platos por la cabeza, como hemos visto, entre el señor Casado y el señor Sánchez, no avanzaremos. Los españoles esperan soluciones y acuerdos y, por tanto, ciudadanos, entre la batalla en el barro, preferimos pensar en Europa, en los europeos y los españoles e intentar llegar a acuerdos. Mientras el sanchismo abandone el constitucionalismo, lideraremos también para mucha gente que ha votado el Partido Socialista, que hoy, como estamos viendo en Andalucía, se desencanta con el Partido Socialista. Hay muchos socialistas que sí creen en esa política. Pero, señor Sánchez, de verdad, ¿no cree usted que en vez de pasar por esta fatiga de tener que acordar en una cárcel con los populistas y los separatistas, en vez de tener que subir los impuestos, machacar a los autónomos, ¿se le ha pasado a usted por la cabeza a lo mejor convocar elecciones? Le pregunto. Señor Sánchez, usted dijo en esta tribuna que convocaría elecciones. Usted dijo en una rueda de prensa convocando una moción de cifra que convocaría elecciones cuanto antes. Yo no sabía que cuanto antes era 20 meses después. Pensaba que era cuanto antes. Pero, en todo caso, he visto el panorama, señor Sánchez. Cada minuto que pasa en manos de Iglesias, de Torra, de Puigdemont, es un minuto malo para España y bueno para los que la quieren liquidar. Así que yo le pido, señor Sánchez, aunque no estemos de acuerdo en muchas cosas, que por lo menos piense usted no en su mandato, sino en el mandato de los que vengan después y en la España que viene para el siglo XXI. Muchas gracias.